Y hola que tal amigos youtubers, aquí es su amigo Nectose Continuando con los gameplays de Metal Slug En esta ocasión nos encontramos en el número 5 Creo que acá hay una intro A ver, vamos a ver No me acuerdo Ajá, si hay una intro Una rara No, era ser más simple Bueno, en esta ocasión no lo configure creo el Metal Slug Acá claramente hay nuevas cositas que le ponen al Metal Slug Que lo hace mucho más chévere Que digamos, no estoy seguro también Así que bueno, vamos a ver La sangre está bien, España está bien Listo Es todo, eso creo Y en esta ocasión voy a jugar solo con un personaje Ya que en el quinto no hay tanta necesidad de ir con dos No hay nuevos Solo le aumentan nuevas habilidades Así que vamos a poner 5 créditos Y vámonos A ver, ¿a quién voy a elegir? Ya sé, voy a hacer Voy a hacer lo siguiente Voy a ir turnándolo Como hice cuando me capturaron en el 3 a Kyo Voy a ir turnándolos Y muere Marco Va a ir y encarna Kyo Así que vamos a ir así Vamos con Marco entonces Acá sinceramente los dibujos están bien feos Pero bueno Así lo habrán hecho a propio Acá la habilidad que le pusieron es Barrerse Así como en el En... En el... ¿Dónde se me fue el nombre? El Resident Evil 6 Creo, ¿no? Que tiene la habilidad de barrerse Así y esperar Algo así Pues la cosa que... Es interesante Añadirle esa cosa Qué chistoso, ¿ve? Se lanzan Se lanzan A ver Ok, vamos Vámonos Ok, nos movimos con que está Con estilo, con estilo Eso es Interesante esta habilidad Siempre de barrerse En los anteriores no lo pusieron No estoy seguro Por qué le añadiera Esto muere Es que duro Qué duro ese tipo Había entrado al barco Este que casi no le decía nada Ok, ahí Hay un texto con púas Ahí está que va a ser rápido Qué suerte Eso es Vamos Sinceramente sí sirve La habilidad Somos shingles Ven acá Quiero que me agarren Esas Esas cosas Eso es Uy, mira tú Mira lo que me encontré Qué hermoso Ok, esos bichitos Me sacan la mierda Vámonos 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 Porque me voy a morir ahorita No me queda muy poco Necesito recuperar poco de vida Dale a la decisión de vida Madre mía No se se lo agarró. ¿Qué fue? Estaban gritando, ¿eh? ¿Qué iba con esto? Es el mío gol de... Sinceramente, les digo que tengo una suerte porque hasta ahora no me muerto, espero no morirme. Lo estoy haciendo bien, no me he muerto hasta ahora y no sé cuál es el jefe. Ok, no la vi venir. ¡Ay, Dios! Esto es malo, esto es malo. Es demasiado, es demasiado, es un metal de Slug gigante. ¡Puta madre! ¡No! Me dieron. ¿Pude haberlo esquivado? Sí, pude haberlo esquivado. ¡Casi! ¡Tama! Hay todos los reinos que me había agarrado. Mismo... ¿Lo escribí? No, no lo escribí. ¡Dios, Dios! ¿Yo le destruí su canón? Creo que sí, ¿eh? No lo escribí, amigo. ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Sí, ahí! ¡Solo lo puse lo creo! Sí pude haberlo esquivado, o sea, nada, bueno. ¡Mira que esta que una suerte ha tenido! Bueno, solo saqué los rehenes. ¡Tavía tenía un montón! ¡Por Dios! ¡No habían muerto hasta ahora! Bueno, vamos a la siguiente. No me acuerdo mucho del 5, sinceramente. Solo me acuerdo de la habilidad nueva. Y... ¿Qué monstruos venían, toda la cosa? No sé. Ok, caído, sacó esa cosa de metal. Le lanzan lanzas. Se ríen. Se saca la máscara. Se la pone. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue? Se volvió magneto. ¿Qué pasa acá? ¡Vámonos, David! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Vamos a asegurar a ver si saca esa cosa, ¿eh? ¡No! Justo me agarra el balazo, desgraciado. Se cae el puente, se cae el puente. ¡Uy! 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 ¡Eso! Ok, parece que no puedo destruir a esos helicópteros que están ahí, no sé por qué. No estoy seguro, ves, le disparo, pero no, 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 no he metido nada, no importa, no, no, que no, ¿qué? ¿Me vas a dejar el tanque, en serio? Ahora soy el tropello, jaja, uuuh, me atropello, qué demonios, vamos a comer y. Eso es, eso es, eso es, listo, vámonos. Yo veo como que se hubieran agarrado la cosmonopía de los del SWAT, de los del SWAT, ¿no? 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 Y se han usado para hacer sus propios sanjes, y no solo de ellos, sino también de los, de los del malo, pues, del principal. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Cuidado. ¡Mira, mira ese tanque! ¡Es diferente! ¡Oh! ¡Vámonos! Un piso más. Un piso más. Un piso más. se freve con cuantos ruedas me remueve, no tengo idea maldito... el ascensor está escarrilado como tiene que bajar y se frenó no me hizo nada bueno seguimos vivos, todos felices y contentos vamos desde aquí nooo, me metí un bazookazo en la cara hijo de pú madre mía un alter maldito eso es es demasiado si llega hasta allá no creo que llega que desgracia, se están lanzando es todo lo que tiene uoh, es el misil mío que es no no no, y salté justo para que me caiga ah uoh bueno, regresamos y 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